Más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien demuestre lo contrario Si me hables a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Llegarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada mía Y buscarás La de él Jamás Me cansaré Te amanecer Te amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Donde estés Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Llegarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada mía Y buscarás La de él Donde estés Entre lágrimas y risas Entre lágrimas y risas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Donde estés